Estamos muy contentos acá en la región de Valparaíso de poder finalmente lanzar el programa Conversor. Este programa de capacitación que surge desde la ONG Colores y desde Proaxis y en donde instituciones del mundo privado, del mundo público, desde la academia nos hemos sumado alegremente a este trabajo que ya lleva realizando la ONG hace un tiempo. Estamos felices de poder aportar con nuestros profesores, con nuestros docentes académicos y con nuestros estudiantes, su talento y su conocimiento al territorio de Valparaíso. Entendiendo el nivel de impacto que tiene la ONG en Colores, empezamos a acompañarlo en distintos proyectos. Un proyecto significativo también tuvo que ver con la intervención en el Metro de Valparaíso, EFE hoy día. Y ahora justamente nos integramos a lo que es el proyecto Conversor, que ya es de cierta forma una vuelta de tuerca en donde se entiende que los artistas hoy día no solamente son llamados a generar arte, sino que también sostengan su propio arte. Que eso creo que es lo más genuino que tiene el programa Conversor. Enseñar al artista que puede vivir de lo que hace y puede vivir muy bien también. Acá hace años existe una necesidad de que el segmento arte-cultura naturalice los conceptos de la economía. Creemos que tiene que existir un puente armonizador entre el mundo económico y el mundo cultural porque obviamente la institucionalidad chilena ha generado muchas instancias, pero creemos que falta la sensibilización, la naturalización de ambos mundos. Lo que nosotros queremos hacer es un cambio cultural, primeramente partiendo por nuestra región e idealmente llegando a todo el país con este cambio, con este cambio de paradigma cultural, de este puente, de esta unión, de esta naturalización, de esta sensibilización de dos mundos que siempre han estado distantes, se han acercado un poco, pero creemos que es necesario que se acerquen un poco más.